Hay momentos en que la vida se muestra frágil, momentos en los que nos sentimos vulnerables, momentos en los que necesitamos una mano. Y hay momentos y contextos en que somos más frágiles y vulnerables. Lo sabemos porque estamos ahí, porque lo vivimos a diario, porque compartimos esa vulnerabilidad. Es aquí donde mejor entendemos que no podemos estar preocupados solo de curar enfermedades, sino también de acompañar y, sobre todo, de cuidar. Y es que el verdadero cuidado nos lleva a comprender la fragilidad de la vida de una manera integral. A saber que lo importante no es solo lo que hacemos por los otros, sino también lo que somos para otros. Y hoy somos una de esas manos que acompañan, que cuidan y que también pueden curar. Y queremos seguir estando ahí, para afrontar juntos esos momentos de vulnerabilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!